Se trata de la manita vitadini, fijaros, el sombrero y el pie son ambos escamosos, anillo membranoso, en la parte inferior podemos ver que está dentado, láminas blancas y apretadas, libres, y el pie bulboso. Podemos decir que realmente tiene una volva que se desintegra, se desintegra en escamas. Se trata de una seta de carne compacta, comestible mediocre y que suele amarillear en la base del pie.